Estamos en el ADA, en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Nos hemos venido hasta aquí para disfrutar de una de las tardes más mágicas de los vinos con denominación de Origen Protegida Alicante. Aquí vamos a vivir unos premios muy especiales y disfrutar de la nueva añada de más de una treintena de bodegas. Otro año más volvemos a encontrarnos en esta sala de cámaras, hoy convertida casi en una cava de bodegas al unirnos para celebrar el sector del vino con denominación de Origen de la Provincia. Es importante estos premios porque son el comercio, la restauración, es lo que nos dan a conocer más mano a mano los vinos que estamos elaborando. Donde los podemos probar, consumir y hacer grandes los vinos de Alicante. Hacemos un impulso más a la denominación de Origen porque con documentación que tenemos estamos muy orgullosos de poder decir que desde 1510 la denominación de Origen de Alicante es la más antigua de todo el mundo. El ganador este año al premio de la hostelería Vinos de Alicante es Chico Calle. Para nosotros es un orgullo el que además una denominación de Origen Protegida de Alicante, de nuestra tierra y además con tantos años de antigüedad, 1510, pues ahora no todos los días recibe un premio de una institución de 1510, la verdad. Y la verdad que para nosotros, para el local, para todo nuestro equipo también, camareros, cocineros, pues es un orgullo recibirlo. Chico Calle, vamos, aparte nosotros es un local de hostelería, llevamos 10 años trabajando ya en Alicante. Hemos ido muy poquito a poco expandiéndonos por toda la provincia de Alicante y ahora hemos salido fuera a nivel nacional. Estamos con dos montajes en Madrid y en Lloret de Mar y en Alicante tenemos Elda, Elche, Benidor y los locales de Alicante y Playa de San Juan. Y la verdad que nosotros, aparte de todo lo que son el tapeo típico de un restaurante, tenemos especial orgullo por representar y por ser un escaparate humilde de los vinos de Alicante. Para mí, yo creo que sí, que cada zona tenemos que remarcar las uvas típicas de aquí y las bodegas de aquí, porque tenemos que dar un poco a conocer y poner en valor a las bodegas de la teo de Alicante. Luego sí, un poquito de orgullo, orgullo de la terreta. Nosotros somos nacidos en Alicante, nuestra familia también es de Alicante. Nosotros ahora hemos llegado a franquiciar, pero lo que sí que mantenemos siempre en nuestras tabernas es que son tabernas alicantinas. En otros sitios tienen denominaciones como tabernas mediterráneas, pero el núcleo grande de todas las referencias de vino es Alicante. Entrega el premio el presidente del Consejo Regulador, José Juan Reus, al presidente del patronato del Misteri de Elche, Francisco Borja. Un aplauso. El Misteri de Elche es algo sensacional. Es un drama sacrolírico que tuvo el honor de ser el único drama sacrolírico que se representaba en una iglesia católica. Sin embargo, los ilicitanos fuimos tozudos y conseguimos una bula papal, en cuyo caso podíamos realizar este drama sacrolírico dentro de la Basílica de Santa María. Realmente en España el Misteri de Elche es el mejor drama. Tenemos el premio de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo que representa en sí el Misteri para la ciudad de Elche y para todo el mundo, y lo que representan los vinos de Alicante para todo el mundo, debemos procurar los que somos de Alicante, de la provincia de Alicante, que esto repercuta en nuestra economía y en nuestro tema inmaterial de preservar los valores que tenemos en esta tierra. El premio al Comercio 2022 de vinos de Alicante, nominación de origen protegida, es para Especialitats Lloret. Especialitats Lloret es un comercio especializado en vinos y comercio gourmet que fundamos en el año 97. De hecho nosotros en nuestro establecimiento tenemos un porcentaje muy elevado de vinos de la zona, a diferencia de otras de Ego. Entonces casi por obligación los ojos se van más al bloque grande que es los de la tierra. Y entonces intentamos siempre ofrecer el vino de aquí. Hay variedad, que hace años atrás no había tanta variedad, y ahora es un placer poder ofrecer los vinos que hay en Alicante, porque tenemos toda una gama preciosa y amplísima de productos que ofrecer y que mariedad. Creo que supone un reconocimiento a casi 30 años de trabajo. Nosotros estamos desde el minuto uno promocionando vino de Alicante. Desde que hice el curso sommelier y de que ella hizo muchos cursos de vinos, nuestro objetivo ha sido siempre vinos de Alicante. Es muy importante este tipo de salones para que la estalería esté bien informada, puedan probar nuestros vinos, porque en el día a día es muy difícil poder catar, poder visitar bodegas. En este tipo de salones puedes visitar muchas bodegas, probar muchos vinos y estar sobre todo informados para después al consumidor final, hacerle llegar de la mejor manera el vino que más le gusta o elegir el vino que más le gusta al cliente final. Bodega Pocupa está formada por 300 viticultores y es una sociedad cooperativa que se encarga de que esa agricultura no se pierda, que ese valor, que esa tradición no se pierda pagando al viticultor final una renta digna. Por eso es muy importante que la uva, el consumidor, compre vino de Alicante, con un producto local, para que esa viña siga siendo rentable, para que toda esa tradición no se pierda y se deje arrancar viña para plantar otras cosas en Alicante. Desde Bodega Pocupa pensamos que en la denominación de origen en Alicante estamos en su mejor momento. Los últimos 15 años han sido un gran salto de calidad en los viñedos. Cada vez se cuida mejor el viñedo, se cuidan mejor los vinos, se elabora con más técnicas novedades en los vinos. Hay vinos de todo tipo, con muchas diferentes uvas, con grandes diferentes vinos blancos, pintos, secos, afrutados, grandes tintos. Pensamos que estamos en el mejor momento y pensamos que hemos dado un gran salto de calidad, pero nos queda todo, sobre todo, llegar al público final, que ya pide mucho vino de Alicante, pero que siga conociendo el vino de Alicante porque hay grandes vinos por descubrir. Para nosotros es muy importante que la hostelería y que las tiendas que venden vino apuesten por los vinos de Alicante porque es el paso más directo a los clientes que tenemos las bodegas. Entonces es como muy importante y muy bonito que cada vez se apuesten más. Es muy importante reconocer el trabajo que otras personas han hecho antes que nosotros porque sin eso no tendríamos el territorio, el paisaje y la cultura que tenemos. Gracias a ellos tenemos el paisaje maravilloso que tenemos en Alicante y no solamente eso, sino un saber hacer que nosotros recogemos e intentamos hacer como el enlace del pasado al futuro. Yo creo que las bodegas y los vinos en Alicante estamos en un momento bastante bonito porque se están reconociendo cada vez más los vinos que se están haciendo de bodegas que llevan bastante tiempo y de otras nuevas como la nuestra que estamos intentando hacer otros perfiles para un público más joven, un poquito más informal y más desenfadado para poder llegar a un público más amplio y más diverso. Yo creo que estamos en un momento bastante dulce. Desde el punto de vista de la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana todo producto que sea de la Comunidad Valenciana posee una importancia tremenda. Nosotros la Academia es por lo que estamos, por ponderar, por transmitir, por dar los productos de la Comunidad Valenciana. A ver, la hostelería tiene que aposar por los productos locales, sobre todo por lo que es la sostenibilidad. Es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta todo lo que es hostelería, todo lo que es la restauración. ¿Por qué no tenemos que ir a vinos de otra denominación de origen cuando tenemos unos vinos fantásticos? Pues yo creo que no. Tenemos que ver los vinos de nuestra tierra como hacen en muchísimas comunidades de España. Tú te vas a una comunidad de La Rioja, te vas a una comunidad de Madrid, ahora mismo, que a mí me sorprende, y ponderan muchísimo los vinos de su comunidad. Nosotros tenemos que vender nuestros vinos, y sobre todo porque son vinos buenos, son vinos tremendamente buenos, hechos con un amor y con una entrega fascinante. Y en una catástica, probar un vino de la denominación de origen de Alicante, digo, no me puedo creer que se estén haciendo estos vinos, blancos, rosados y tintos. O sea, es maravilloso y además, ya lo veis, pues yo qué sé cuántas personas habrán venido aquí, mil personas en este evento, estamos todos fascinados, encantados, probando vino, no sabemos cuál probar, y estamos ya un poquillo pilipis. Este salón es súper importante para las bodegas alicantinas porque también es una forma de visualizarnos delante de la gente. Muchas veces, pues, esta gente, o el cliente que viene aquí a catar nuestros vinos, nos conoce por nuestras botellas, pero no nos pone cara, y al final es una forma de humanizar el vino y a la persona que hay detrás del productor. Aquí han aparecido solo tres, cuatro viticultores, pero es que cuando vas a los pueblos y ves a esta gente mayor, que te cuenta su experiencia, ves los viñedos, yo creo que habría que hacer un homenaje, pero un monumento a esta gente porque son los que nos han dado las bases a la gente joven que venimos ahora para que los vinos del futuro continúen con sus viñas. Estamos en un momento dulce, hemos aparecido gente joven, ideas nuevas, pequeños productores que al final son los que le van a dar valor a la tierra y a los viñedos, y yo creo que tenemos la esperanza y sobre todo también, aparte de que se está apostando por nuestros vinos, dejar a lado los clásicos de Alicante para dejar a la gente joven avanzar. Bueno, yo creo que es importantísimo tanto para las propias bodegas, para toda la economía local, para toda la economía provincial, que las bodegas y todos sus vinos están representados en la hostelería local de Alicante para el consumidor y para que puedan beber vinos locales. Creo que cada vez más estamos integrándonos en nuestro producto, cada vez más en las escuelas intentamos posicionar la A antes que la R, o de las cuatro R. El momento creo que es una pasada, ya se está viendo la gran apuesta que está haciendo la Deo, el cambio de logo, realizando estos eventos y creo que vamos hacia arriba. Estamos subiendo, apostando por lo nuestro y creo que en un buen momento, pero que siempre lo mejor va a estar por llegar.